Bueno, se viene una nueva fecha, ¿no? ¿Y cómo están preparándose para esto? Un espectáculo distinto, ¿no? También para el público que nos esté visitando el fin de semana, tal vez, ¿no? Alguno se vea tentado en acercarse hasta allí, hasta Costa del Este, para participar de este evento. Contanos un poco, ¿forma parte de un circuito de verano esta fecha que van a ser el domingo? Exactamente, justo ahora estamos en el predio, estamos terminando de acomodar todo lo que es el parque y todo eso para que haya comodidad para recibir a los vecinos y a los turistas, ¿no? Sería el último torneo de lo que es el verano y después tendríamos uno proyectado para Semana Santa. Bien. Bueno, contanos un poco, ¿cómo es esta forma de polo en arena? ¿Cómo se compite? Y el polo arena es de tres jugadores por equipo, a lo cual se juega tres cháquer por partido de cinco minutos y bueno, es más dinámico el juego, más rápido, puede ser la cancha cerrada, bueno, la pelota siempre tiene juego, rebota en las tablas y siempre tiene juego y es más rápido. Entonces al polista le gusta mucho este juego porque es más reñido. La entrada es libre y gratuita, a partir de las quince horas ya está el portón abierto, así que si quieren venir un ratito antes no hay ningún problema, que se traigan el equipo de mate, la reposera y que vengan a pasar una linda tarde y ver un buen polo acá en el partido de la costa. Nosotros estamos en Costa del Este, en Avenida 7 y Los Pensamientos, justo ahí está el portón de entrada. Tenemos servicios de cantina, tenemos sanguchitos de vacío, hay bebida, hay para calentar el agua, la verdad que está lindo y bueno, cuando finaliza el evento hay servicios de after, cuando termine todo, así que eso es lo más lindo, ¿no? Somos Radio Noticias y las llamo алы